Llegó tu tecladista favorito bebé, para mis paisanas de la gran sabana, disfruten esta improvisación Échale, solo para ellas, solo contigo mi amor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién lo disfruta? ¿La chica de Manacri? ¿La chica de Cumaracapay? ¿La chica de Gonguel? ¿O la chica de Canaim? No sé, no sé, no sé, tal vez Camarata, Nurimán Esas chicas, tan lindas ¿Qué tal? Soni Music, para ustedes Saludamos a todos los mineros Pilares fundamentales de la economía del municipio Gran Sabana Pero no las sueltes ¡Ae! Nunca, pero nunca te olvidaré, mi amor Kevin Campos 2021 Con sentimiento, mi amor Solo para ti Ok, ok Saludamos a los deportistas De las intercomunidades MAURAC 2021 Saludos y abrazos A todos los profesionales de la educación Mis colegas Pero no las sueltes ¡Ae! ¡Ae! Llegó tu tecladita ¡Papolito, piote! Para mis paisanas de la Gran Sabana ¡Papolito, piote! ¡No se vea! ¡No se vea! Espero que lo hayan disfrutado